Las campañas eran diferentes, no había televisión, las campañas tenían que ser por las radios locales, piensa tú que la provincia de Yanquihue tenía varias comunas, entre ellas Calbuco, que tenía como cuatro islas que era un verdadero archipiélago, que era un archipiélago pues es un pedraplén para poder conectarla pero también estaba Cochamú y estaba incorporado a Gualaigüe, la provincia que hoy día es de Palena estaba incorporado allá en Kiwa, así que había que trajinar bastante, recorrer bastante en todos los medios había por haber carretela, caballo, lancha, bote, en fin, pero había que tener, y la gente cariñosa, atenta pero tenías tú que acercarte a ella para poder ganar su confianza y que entendiera que ibas a seguir trabajando y ayudando a la región. Bueno, por lo pronto tener infraestructura allá, Puerto Montt, tenía una oficina, tenía personal, secretaría y viajaba todos los jueves a la región en la noche, existía una cosa maravillosa que era el tren, te ibas en el tren al sur, te embarcaba el jueves, llegaba el viernes después del desayuno y volvías el día domingo para llegar el lunes aquí, esa era la forma, porque aquí habían reuniones de pauta los días lunes, los martes teníamos almuerzo de bancada en el hotel Crillon, ahí almorzábamos los diputados y después nos veníamos ya para haber analizado los problemas, la tabla, lo que había, nos veníamos aquí al Congreso que funcionaba aquí, funcionaban 150 diputados y funcionaban 50 senadores, no había oficinas parlamentarias aquí salvo determinados senadores que quedaron con unas oficinas, pero eran pocas las que habían pero los parlamentarios, ninguno tenía oficinas, no almorzábamos aquí, no almorzábamos afuera, era diferente tenía una oficina en Carlos Quinto, 10 minutos antes sonaba la chicharra, sonaba la chicharra en mi oficina en mi teléfono y yo viajaba, no es cierto, caminando aquí y llegaba a la sesión